Hace unos días me estaba rascando los huevos y después de olérmelos, efectivamente mi gente, olí a culero. Entonces pensé, cuando recién empecé a jugar Terraria, conocí sus mitos que resultaron ser pura mamada. Como que si matabas a todos los NPCs de tu mundo, iba a salir una luna sangrienta, un eclipse, que se podía invocar al muro de carne en la superficie, o que se podía craftear las alas antes del Hard Mouth. Entonces, curioso por saber, ¿cuáles eran los mitos que ahora ustedes, la chaviza, tienen en la mente? Les pregunté, ¿cuáles eran los mitos que se sabían? Así que hoy, vamos a resolver estos mitos que ustedes tienen presente, y que son tan huevones como para comprobarlo ustedes mismos. Entonces, quédate a ver, desmintiendo mitos de Terraria. Y una vez más, como ya sabes, estos videos no son de agrapa, papito, pero esta vez, sí hay un patrocinador. Así que te voy a hablar de Yajaja. Yajaja, como te decía, es la herramienta que va a usar como medio. Tal vez si tienes ganas de hacer tus backrooms, minijuegos, o sea, tal vez hasta contar una historia. No lo sé, la creatividad te la dejo a ti. Y tú me dirás, mey, pero yo no sé nada de programación. A duras penas encender mi computadora. ¿Y tú quieres que me ponga a diseñar algo así? Sí. Es tonda de Yajaja, la puede usar tu comba todo nerdo. Hasta tu abuela. Ya que cuenta con componentes inteligentes ya establecidos. Para que tú, con solo hacer un click, puedas colocar desde un conito. Hasta programar tú, man, tu microondas. Es tan fácil como hacer un click en el objeto que quieres, aparece en tu proyecto. Y para darle un poco más de vida, solo añadimos una configuración básica. Como que sea un enemigo y te pueda golpear. Y así de fácil es agregar objetos a tu mundo. Y uno de los nuevos cambios que han metido es que ahora tiene multijugador. Y puedes jugar con tus compas todo esto. Si te interesa aprender más de Yajaja, puedes ver sus transmisiones en Twitch. O bien seguirlos en YouTube. Que ahí están todas resubidas. Así que ya sabes, si te interesa crear tu juego o diseñar tu mundo. El link va a estar abajo en la descripción. Esperando a que se lo descarguen. Ahora sí, vamos con el video principal. Así que empezamos con el primer mito que me dijeron es. Si hay charcos de agua en la superficie, ¿hay islas flotantes arriba? A ver, según lo que dice esto, se tendría que aplicar todas las veces que hay un lago en la superficie. Entonces, no tendríamos por qué hacer más de un mundo para comprobarlo. Pero por cualquier mamada, he hecho 10 mundos para estas pruebas que haremos hoy. A ver, por lo que puede notar es que a pesar de que algunas veces se cumple esta regla de los charcos. Pero por probabilidad, de la misma generación. O sea, que si yo digo que cada vez que hay una montaña en el mapa, hay una isla flotante. Si hacemos las pruebas como las que estuve haciendo. Seguramente en muchos casos se cumple la mamada que estoy diciendo. Pero no quiere decir que realmente existe un patrón de generación donde un charco o una montaña digan exactamente dónde están las islas. Así que, en mi opinión, no existe manera de saber 100% un patrón de generación de dónde encontrar estas islas. Así que, este mito digo que es pura mamada. El siguiente mito nos dice que si usas ítems eliminados de versiones antiguas cuando entras en un mundo nuevo, ¿te los cambia por monedas? Primero, con chingados voy a comprobar esto. Ya que en Terraria no he tenido cosas eliminadas desde hace un buen rato. Pero con una búsqueda rápida en la wiki podemos ver que hay tres armas eliminadas de la 1.2. Así que tendré que recurrir a técnicas del bajo mundo para comprobar esto. Para comprobar este mito hice un desmadezote. Descargué la versión 1.2 de Terraria con un editor de inventarios. Y así ponerme las armas que estaban en ese momento del juego. Pasé al personaje a los archivos del Terraria actual e inicié como si nada con ese personaje con los objetos en el inventario. Pero hay algo que me sacó mucho de onda. Me di cuenta que estos tres objetos habían sido reemplazados por estas tres mamadas en mi inventario. Pero, ¿por qué? Haciendo una revisión rápida en la wiki me di cuenta que las ID de estos objetos habían sido reutilizadas. A ver, para que me entiendan. El ID es un número que utilizan al programar para identificar ciertos objetos en el juego sin tener que escribir el nombre del ítem. O sea que el juego lee que en mi inventario tengo el ítem con el ID 677 al momento de cargar mi personaje. Entonces cuando aparezco en el juego estoy con la mesa boreal porque actualmente ese es su ID. O sea que los de Relogic utilizan estas ID de objetos eliminados. Por lo cual no creo que en algún momento dé dinero esto. Al menos todo esto lo estoy diciendo desde el Terraria del PC. Porque en consolas sé que es diferente la programación. Entonces este mito voy a decir que es pura mamada. Pero a medias porque no puedo demostrarlo con una consola actualmente. Con el tercer mito se pasó de vivo y me puso un 3x1. Nos dice, ¿Me lees la clase más open Terraria? Sí, Mr. Carros tiene un video completo hablando de eso. La clase lanzador intentó ser borrada. También, la clase de hecho fue reemplazada por lo de distancia. Y por lo que entiendo ya no hay nada arrojadizo más que el modo de juego que tienen estas armas. Y la última, ¿La mascota del bloque de tierra es la más rara del juego? Pues mira, esta mascota solo se puede conseguir 3 veces en los bloques de tierra en tu mundo pequeño. Considerando que este mundo tiene 4 millones y medio de bloques. Y un veinteavo de esos bloques son de tierra. La probabilidad de conseguir esta mascota es como de .001% cada vez que picas un bloque de tierra. Así que todo esto es verdadero. El mito acá nos habla sobre la dificultad canónica del juego. Que todos los NPCs deberían de estar vivos al final de tu partida. Exceptuando el guía con la dificultad en maestro. Pues aunque ustedes no lo crean, este mito es pura mamada. Ya que si hablamos de la dificultad canónica del juego. Es el personaje con el núcleo en extremo, el mundo en normal y con la semilla Drunk World. Deja, te explico todo esto. El núcleo del personaje es porque te mueres y ya la verga, como en la vida real. El mundo en normal, ya que esta fue la dificultad original con la que fue concebido el juego. Y la semilla Drunk World es porque en esta es la única que tiene el doble bioma. Y recordemos que en el lore nos habla de que peleamos contra las dos maldiciones al mismo tiempo. Y para terminar, canónicamente el guía sigue vivo. Ya que en los créditos aparece el guía junto a ti. A ver, el mito que se viene acá está bien pelado. Ya que nos dice que en Terraria existe el Water Drop. Si no conoces de esto, es una técnica que existe en Minecraft para sobrevivir a grandes caídas. Además que se ve bien riatudo. Vamos a comprobar de diferentes maneras si se puede lograr esto. No mames, tantas perras horas en el Terraria. Y no me había dado cuenta que efectivamente se puede hacer Water Drop en Terraria. En Minecraft tienes que timear el bloque próximo a caer. Y si lo haces mal, pues ya valió verga. Pero en Terraria no. Ya que puedes colocar cualquier líquido a cierta distancia de ti. Y no necesariamente tiene que haber un bloque cerca de ti. Entonces me sorprende muchísimo que un bloque de agua pueda parar la caída entera. Pensaba que era cosa del temadloader o del modo journey. Pero no, lo comprobé en todas las versiones y en todas más o menos es igual. Así que ahora lo sabes. Si no tienes gancho o aún no conseguiste las alas. Tener un bloque de agua si te salva de meterte un tremendo sopapo. Así que diré que este es un mito verdadero. Así que bueno, si quieres aparecer en el siguiente video de mitos. Déjame el tuyo en los comentarios. Y si les agrada este tipo de videos un poco más curiosos del Terraria. Lleguemos a los 7000 likes. Y en el siguiente en vez de traerles 5 mitos. Les traigo 10. Así que muchas gracias por ver el video. No olvides suscribirte. Y yo ya me voy yendo porque el viejito ya tiene sueño. Y ahora sí, salganse la verga de mi video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!